J-Fell Acabo de llegar y ya me quieren tirar No pueden soportar que tengo talento al cantar Que con mi música todos los voy a destrozar Mis enemigos no tendrán escapacidad ya que ninguno de ellos se podrá salvar Ellos pensaron que me iba a quedar callado Pero no se esperaban lo que yo estaba planeando Se imaginaron que yo estaba jugando Y ahora uno a uno lo vengo acabando Lluvia de letra va cayendo como metralleta Tienen que aprender que a este guerrero se les respeta No pueden conmigo, les salió mala la treta Que jueguen vivo donde los coja nadie se meta Ellos creyeron que conmigo iban a coger los mangos bien bajitos Esta canción va para todos los que me dieron la espalda cuando yo estaba casi muerto Le doy gracias a mi deporte del suelo que solo hoy de nuevo me estoy levantando Que se preparen mis enemigos que esta vez para la guerra si estoy preparado Acabo de llegar y ya me quieren tirar No pueden soportar que tengo talento al cantar Que con mi música todos los voy a destrozar Mis enemigos no tendrán escapacidad ya que ninguno de ellos se podrá salvar Vengo de abajo de mi vida en la calle sin nada que comer Yo sé lo que significa ser humilde En cambio todos son solo mantenidos recortados a su madre Y despertando siempre tarde Son solo basura en mi camino No compare chatarra con Carlos Fino En esta película serán mis víctimas y yo los matar a todos como el padrino Que salte el primero pa' que vea como le va a ir Que vengan como quieran que igual los voy a partir De esta ninguno de ellos se va a poder salvar Quieren agarrar conmigo bueno ya la acaban de conseguir Acabo de llegar y ya me quieren tirar No pueden soportar que tengo talento al cantar Que con mi música todos los voy a destrozar Mis enemigos no tendrán escapacidad ya que ninguno de ellos se podrá salvar Respondan cuando quieran que eso me va a dar más fama A la guerra no temo ya déjense de ese drama Lo que yo hago con mi vida no los deja dormir Cada vez que saco algo nuevo los pongo a sufrir No soy más loco nadie lo sabe Martillo y Hermie También lo sabe Krusty, Glenn y Chiqui que es bien perro y friki Si vienen contra mi mejor que estén bien preparados Porque fuego a nadie jamás se lo he negado Si van a hacer algo haganlo de una y sin hablar Que no estamos pa' tantas lacas ni pa' taquillar Son como el perro que ladra y nunca llega a morder Y yo ando calleto porque si los voy a joder J-Ferr de Panamá para el mundo Yo ando al perro que ladra y nunca llega a morder Gracias.